Amigos, Cody Rose acaba de confrontar a Seth Rollins abriendo esta noche en Modern Night Round y aquí en Sport te vamos a contar todo lo que se sucedió en esta noche, así que quédate hasta el final ya te empezó a regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE Ingresaba primeramente Seth freaking Rollins con su buena entrada luego le daba el pase a Cody Rose, la pesadilla americana ingresaba y de frente iniciaba este confrontamiento obviamente la molestia sin sabor era de Seth freaking Rollins luego de que mencionara un poco de lo que sucedió en Wrestlemania y también del desafío que van a tener en Wrestlemania Backlash este domingo 8 de mayo algo que no estaba cayendo nada bien Seth freaking Rollins por eso lo desafío, porque quiero su parte 2 mencionaba tal cual sobre que Cody Rose llegó a la WWE netamente para poder completar un campeonato, algo que no hizo hace 6 años no hizo ni como Stardust ni como Cody Rose entonces comenzó a mencionar a Seth freaking Rollins que yo que él era mucho mejor que Cody Rose ¿por qué? porque ha estado en la gloria 4 veces ha sido campeón máximo y también mencionaba que ha cerrado buenas noches en Wrestlemania en grandes eventos pay per view dejando en claro que Cody Rose no logró absolutamente nada y solamente vino a reconstruirse luego de eso Cody Rose respondió y le dijo yo sé que tú has estado en lo más alto sé que has construido 4 grandes títulos en estos años pero si yo estoy aquí es porque realmente quiero conseguir algo más que eso y una vez más apuntando al campeonato de WWE y al título universal que actualmente lo tiene Roman Reigns y luego de eso Seth Rollins mencionó algo interesante como queriendo dar un reto abierto para que demuestre Cody Rose que realmente es mucho mejor de lo que tanto dicen porque hubo mucha ovación por parte de la gente sobre Cody Rose y dijo lo siguiente ¿qué te parece si yo elijo un rival para que tú puedas luchar con él finalizando esta noche estelar en Modern Round? algo que aceptó claramente Cody Rose y dijo si yo estoy aquí es para tener grandes desafíos y acepto este reto así que Seth Rollins en la noche Ulcerrano Round iba a elegir un rival para que Cody Rose se enfrente en esta noche camino también al Wrestlemania Backlash así que amigos así abrimos esta noche en Modern Round por favor coméntanos qué te pareció este primer ingreso de Cody Rose y de Seth Freaking Ronin déjame tus comentarios y si te gustó el video pues déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE que te pareció este posible y que te gustó el amigo y que te gustó el texto